¡Parsie, agáchate rápido! ¿Qué está pasando por ahí? ¡Cállate! ¿Deberías callarte? ¡Magia! ¿Deberías callarte? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Shh! ¡Ya se fue! ¡No! Está, creo que, tratando de observar hacia adentro ¿Cómo te dejes ver, parque? Tranquilo, tranquilo, yo aquí soy un experto Ya sabemos lo que puede hacer Tiene poderes, no sé, cíticos mentales, pero nos puede hacer daño Te hace así y te hace sangrar Y eso que lo hizo, como si nada Imagínate, ¿qué más cosas puede hacer? Nos puede asesinar por completo Bueno, a ver, escóndete ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Oh, por Dios! ¡Escóndete! Muy bien, no, Dios Es bastante horrible Intentamos tapar las ventanas Así no nos puede ver Eso sería un buen plan, pero espera ¿Qué está tratando de hacer, Edel? No sé No veo absolutamente nada Ahí está Ahí está ese imbécil Sí Está ahí Quiero que se va a robar la bicicleta Llevamos casi tres días atrapados en esta casa, parce Yo sé que es Vamos, tres días sí Pero no podemos salir Él no se va ahora Tenemos que espiarlo Y saber cuál es su comportamiento No sé cómo lleva tres días enteros ahí Sin dormir, sin comer, sin hacer popó Es un payaso Los payasos también hacen popó Pues este no sabemos Más bien, si tú dices que vamos a espiarlo ¿Por qué nos tenemos que poner casi al frente de él y qué vamos a conseguir? Si solamente está dando vueltas por la casa Como un tonto O bueno, más que todo lo que hace es para que nosotros no podamos salir Lo que está haciendo es rondas de vigilancia Pero parce, ¿te das cuenta de algo? ¿Qué? Está haciendo rondas en círculo Cuando está detrás Mira que está libre Ah sí, pero puede ser bastante peligroso No sabemos qué tal haya más como él O de pronto haya dejado una... Es corte Una trampa Una trampa Ahí está ¿Qué tal haya puesto un decapitador de cabezas? Shh, shh, shh Estoy ahí Por cien Por cien Tú No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Corre, corre Corre Arriba No lo mires No lo mires 19, no lo mires Vamos arriba Vamos arriba No, no, no No es mal No trampa Ahora sí, imbécil No puedes Con cuidado No, no hay caso Si así me... No hay que tenerse No, no, no Si hay que me echarle la mano Ya, cierra bien Cierra bien la ventana Cierra bien la ventana O si no adentro en cuanto Va a entrar Ay no 19, parlo pre... Cierra ahí ¡Salta eso! ¡Salta eso! Ya sirve con cuidado Te hace daño Cierra ahí Coloca bien el palo Por favor Apúrate Con cuidado Es atlancado Corre, corre con cuidado Ya, ya, ya Bien, 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 bien Vamos arriba, vamos arriba Corre, 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 corre Ay Dios No, otra vez Que si no hay, no va a funcionar Bueno, que se robe la cocina Estamos a salvo En algún momento se tendrá que calzar Pero bueno, por lo menos está bien ¿Y yo como estoy bien? Está bien Está feo Ok Eso sí, estás conmigo desde que nací Quiero que se vea por vencido Bueno, antes de irnos Mira, aseguramos bien esa ventana Oh, eso estuvo bastante cerca Pésalo acá No No Cierra, cierra, cierra Ya sabe que estamos nuevamente aquí 19 19 Creo que va a entrar ¿Cómo va a ser con este? ¿Cómo va a ser con este? Mira, mira Ah, desapareció Ah no, ahí está Trató de entrar por esa ventana Se dio cuenta que estamos acá Pero no nos hizo daño Pero al igual ¿Por qué no sigue utilizando sus poderes? Si es que tiene Eso es extraño Podrías abrir la puerta si se le da la gana Es algo que tenemos que investigar Eso no vamos a investigar Y tal vez Sus poderes solo funcionan con las personas No con los objetos Por eso Me importa Más bien, vamos arriba Vamos arriba Ay, qué miedo Está re loco Vamos, vamos Basta, número 19 Lo único que estamos haciendo Es arriesgar nuestras vidas No vamos a sacar Absolutamente nada Con espiarlos Y estamos aquí Encerrados Cállate ¿Qué vas a sacar con mirarlo? Solamente dándole vueltas a la casa Nada Pues estoy contando ¿Cuántas vueltas va? A ver ¿Cuántas vueltas va? Hasta el momento En estos tres días Ha dado un total De 1,243 vueltas a la casa ¿Y eso de qué nos sirve? Pues que pronto Cuando llegue a 2,000 Se va a cansar Y con esto Ya sabemos ¿Por qué busca Ronald? No, ¿verdad? Más bien Aléjate de esa ventana Porque si nos llega a ver O tenemos contacto visual Nos podrá hacer daño Así como Eso con Vale Miren, miren, miren Ahí está abajo Ah, no alcancé a grabar Que si no, ahí Acá está abajo Miren, miren, miren Que posiblemente Si hacemos contacto visual Con él Nos aceleramos Sí Eso es una buena idea Entonces Podemos salir a darle putazos Con los ojos cerrados No, 19 ¡Oh, con gafas! No No, 19 es pésima idea No lo veo Yo tampoco Se fue a dar la vuelta Aunque mira que se me ocurre Una grandiosa idea ¿Cuál idea? Vamos a hablar con él Ya hemos intentado hablar Con él mil veces Con la mujer barbuda Intentamos y no Más bien vamos a descansar Igual que ellos No En estos momentos Tatis, la mujer barbuda Y Vale Se encuentran descansando Y no los vamos a molestar Porque ellos hicieron guardia Toda la noche Cierramos aquí la puerta Y nosotros estamos aprovechando Esta guardia Para perder el tiempo Así ¿No has entendido algo? ¿No has entendido algo? Este payaso puede que sea sordo mudo ¿Por qué crees que se comunica por las hojas? ¿Por qué crees que no? No habla ¿Y por qué crees que no se ha ido? Porque no nos escucha No le quedan claras las cosas Entonces Si hacemos eso De la manera correcta Se va a ir Vamos a hablar con él 19 Esto es lo más ridículo Que he escuchado de ti Él si nos entiende Porque Nosotros le hemos dicho cosas Y si nos ha hecho caso O bueno No caso Nos ha entendido 19 por favor Aguérdate de la ventana Ahí está 19 por favor No hagas ninguna estupidez ¿Sí? Mira, mira, mira Creo que se va a subir a la camioneta Te estoy escribiendo ¿Qué estás escribiendo? 19 Esto no va a funcionar En serio Vámonos a encerrar el cuarto Mientras que regresa Ronald ¿Sí? Mira No nos escucha ¿Viste? Es sordo ¡Ay! ¡Ay! Es sordo No estoy diciendo que es sordo Él si no se escucha Nos dio Nos dio 19 Aléjate Eso no lo mirará a los ojos Tengo un mensaje para ti Mira Ronald no está acá Vete por favor Quiero a los ojos 19 Lévelo 19 Estamos negociando Estamos negociando Está leyendo la carta No está ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué? Te dije Es sordo Es sordo 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 La meso 5 funcionó Mira Solucioné todos tus problemas Con un simple papel Y una hoja Se llama Diálogos de paz Ese alumno se entendía ¿Era porque era sordo? Sí Se fue 19 Vamos a decirle a los chicos Sí ¿Qué pasó? Se está devolviendo Creo que se olvidó De algo Número 19 ¿De qué se olvidaría? No sé Decirme ¿Para dónde vas? A observar 19 ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lejos! ¡Ay! 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 Vamos a ver